Este movimiento es incluyente, abraza la esperanza, alcanza a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres, emociona, compromete, como lo ha demostrado este movimiento, sin violencia, democráticamente, acudiendo a la urna el 5 de junio. La solución la tenemos en las manos. Vamos a ejercer ese derecho a votar y la vamos a aplicar el 5 de junio, porque el 5 de junio vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Que viva Hidalgo!